Queridos alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Suscríbete! Con una plaza colmada de delegaciones escolares y familias enteras, más de 1.200 alumnos que cursan el cuarto año de la educación primaria en el distrito, tanto de gestión pública como privada, prometieron lealtad a dar a bandera durante una ceremonia realizada este viernes. El intendente municipal, la inspectora regional de educación y demás autoridades educativas, entre otros, presenciaron el acontecimiento dominado por los colores celeste y blanco que con el correr de los años se instaló en el mástil principal. El acto, que también sirvió para rendir homenaje al general Manuel Belgrano, creador de nuestra Enseña Patria, se inició con la presentación de los abanderados de 34 establecimientos escolares que tomaron ubicación en torno al resto de los alumnos. Mientras la banda municipal ejecutaba la canción Aurora, el jefe comunal con la compañía de docentes y alumnos procedió a izar la bandera argentina. La entonación del himno nacional fue otro momento emotivo, sobresaliendo la inmensa bandera nacional que años atrás confeccionó la vecina Estela Marisroyo y que cubrió gran parte del frente del edificio municipal. El jefe distrital de educación se dirigió a los presentes enumerando los principales aspectos de esta iniciativa, cuya principal idea fue la de poner en valor los principales espacios públicos, próceres y fechas patrias. Luis de Castelli remarcó que esta es una plaza de todos, es la plaza de la promesa distrital. Y por esos senderos y por esos caminos que nos fueron llevando y nos trajeron hasta aquí, hasta esta querida plaza de Ardo Rocha, en lo que es para nosotros la plaza de la promesa distrital. Y nosotros ni la plaza ya somos los mismos, porque otras voces, cientos de voces, durante años se han transformado en miles. Y con las de hoy, realmente es una plaza que la hemos construido todos y es de todos. Son cientos y cientos de padres que nos han acompañado. Y eso creo que nos permite, de manera significativa, poner en valores a la patria, a la infancia y también a la familia. Y en esto quiero agradecer al señor Intendente Municipal por haber comprendido estos conceptos. Conceptos que por sí solo no dicen nada, pero que forman parte de un todo. Y a la familia que ha acompañado año, año a año a sus hijos, decirles simplemente que pensamiento, que el nombre invalorable, inmortal de Manuel Belgrano, que los colores de la patria, que el amor de la familia por nuestros hijos, hoy flamean en esta plaza de la promesa distrital. Muchas gracias. El jefe comunal manifestó sentirse orgulloso por el evento y agradeció la presencia de la masiva asistencia de público. Facundo López puntualizó que defender la bandera también significa construir una sociedad más justa e igualitaria. Y quiero agradecer el enorme orgullo de tener una plaza repleta de banderas celeste y blanca, de todos los chicos que están curando, tomando su promesa, de los papás que están acompañando. Y un día de muchísima emoción, defender la bandera, hacer la promesa de la bandera, creo que integra muchos valores. Y uno de los valores fundamentales en el cual pasamos nuestra forma de vida y se quiere es la integración. Es el trabajar por el prójimo, es realmente romper todas las diferencias y estereotipos que tenemos y todo lo que nos han inculcado a lo largo de años para que realmente tratémonos unos con otros de la misma forma, de igual a igual. Defender la bandera es defender la igualdad, es defender los valores como la honestidad, es defender que realmente podemos trabajar uno con el otro y no uno contra el otro. Que precisamos más abrazarnos y menos pelearnos, que precisamos más mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y crecer como personas en vez de separarnos en forma permanente. Creo que el mensaje que les puedo dejar, desde el momento en que estuve en un acto similar cuando era chico, que una de mis hijas tuve la suerte de tenerla en esta plaza años atrás, es un sentido orgullo de este día, que lo disfruten a pleno, que entiendan y que valoren lo que significan los colores celeste y blanco, que cada uno de nosotros lo llevamos en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas que defendemos un país libre, soberano, en una sociedad la cual cada día tenemos que trabajar para que sea más justa, más igualitaria y sin tantas barreras entre uno y los otros. Les agradezco de corazón, en serio, que hoy nos estén acompañando y que estos chicos estén disfrutando este hermoso día. Gracias a todos y feliz día. En un clima festivo, el cierre fue protagonizado por los alumnos de todas las escuelas que tenían pequeñas banderas entre sus manos, las que hicieron flamear ante el cerrado aplauso de sus padres y familiares. Nos tiene unidos, juntos, para compartir y disfrutar. Después, todos fueron agasajados con una chocolatada servida por los integrantes del grupo Scout Necochea.